El cocodrilo es uno de los depredadores más letales del mundo. Se separan de otros crocodilios, como los caimanes y los aligatores, hace unos 55 millones de años. Están más embarentados con las aves y los dinosaurios que con la mayoría de los demás reptiles. En tierra, algunos cocodrilos pueden correr hasta 17 kilómetros por hora, aunque los cocodrilos son mucho más rápidos en el agua. Sus poderosas colas pueden impulsarlos hasta 30 kilómetros por hora. Los cocodrilos tienen la mordedura más fuerte del reino animal. Esta fuerza es producida por los enormes músculos que tienen a los lados de la cabeza. De hecho, los cocodrilos dedican tanto espacio a sus músculos para morder que no hay mucho espacio para los músculos que abren la boca, que son famosos por su debilidad. Un humano adulto podría mantener la boca de un cocodrilo cerrada, simplemente abrazándolo, lo cual es una imagen bastante adorable. Cada año mueren unas mil personas por ataques de cocodrilos. Al ser súper depredadores, los cocodrilos son increíblemente importantes para mantener el equilibrio en su ecosistema.